¡Hola chicos! Después de visitar Kuala Lumpur, estoy en Hong Kong con mi amigo El Che Factor de Barcelona de toda la vida y con su amada. Él está viviendo aquí en Hong Kong, es mi guía turístico aunque trabajé mucho. he buscado un poco de tiempo para estar con mi amigo. estamos aquí en el pues eso descubrir hong kong como es en tres días estamos en una montaña un poco las afueras de hong kong para ver el gran buda que ya me dirás tú quien le mandó meterlo estamos en que es un pueblo pesquero me dirás me dirás me dirás Gracias por ver el video. 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 Es increíble, estos edificios iluminados y con el espectáculo de luces, precioso. Aquí detrás mío la estatua de Bruce Lee, uno de los actores más famosos aquí en Asia. Vamos a ver si hay suerte con los choppings. Vamos a ver si hay suerte con los choppings. No va difícil llegar ahora con los noodles, pero ya estoy hecho un perro. Último día en Hong Kong, voy a visitar Stanleyville. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.